Música Se ha secado casi la mayoría de nuestras cosechas y cultivos. Los calores son mucho más fuertes y los fríos son insoportables. Afectan sus cosechas y eso eleva los precios. Y algunas plagas inexistentes que están existiendo recién. La sequía más que todo. Tenga en mente y sepa que el cambio climático sí es de verdad, sí es real. Para mí sí existe el cambio climático. ¡Pasa tu resiliente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!